Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, este video ya tenía muchísimas ganas de hacerlo, pero hoy me tomaba un poquito de tiempo como prepararme, alistarme y todo eso, pero ya estoy lista. Si quieres saber de qué se trata este video, vamos a comenzar. Y bueno, mis amores, este video se va a tratar de productos que he comprado o he venido comprando desde hace mucho tiempo y me los terminé. Pues quiero recomendarles algunos y otros como que dudo mucho que volvería a comprar ciertos productitos que ya me los he terminado. Pero bueno, vamos a comenzar por el primero y este es uno de mis favoritos, mis favoritos, de verdad, que lo compraría una y mil veces. Y es la pomadita de Anastasia de Beverly Hills. Es la pomada para las cejas. Esta es en tono Deep Brown. Y bueno, este, se puede decir que casi, casi me la terminé. Esta ya pues la pueden ver por ahí, no sé, no, no sé si enfoque la verdad. Pero este, esta pomada de aquí, ya lo que ustedes pueden ver, ya está casi, casi, este, seco. Ya no me pinta muy bien. Este, ya está como muy grumosito. Pero ya casi es lo último. Y pues, obvio, ya me compré otra de estas pomaditas. Esta me duró muchísimo tiempo. Me gusta mucho cómo deja el acabado de mis cejas. Es muy fácil de difuminar. Hace que tus cejas, este, no sé, tengan un aspecto muy natural. Puedes hacer, dependiendo el pincel o la brochita que estés utilizando, puedes hacerte trazos muy gruesos, trazos muy delgados. Y lo más importante es que seca, pero no se hace dura. Entonces tú puedes trabajar mejor y tomar tu tiempo para difuminar. Como, este, les digo, me gusta muchísimo. Y les vuelvo a repetir, el tono que yo utilicé es Deep Brow. Creo que hay, este, ah, tres o tres, dos tonos más. Pero este es el más popular. Porque la mayoría, este, es como que tenemos esas cejitas marrones. A menos de que tú, este, tengas tu cabello tinturado. Y pues, ende, tuviste que tinturarte tus cejas. Pero, de todas maneras, esta les recomiendo al 100, mis amores. Otro producto que me encantó, me encantó. Y de hecho, por ahí tengo ya mi nueva adquisición. Es este, ah, corrector de Maybelline. En muchos de mis videos ustedes me vieron utilizar este corrector. Y pues, hasta ahora lo sigo haciendo y ya tengo uno nuevo. Y este me gusta muchísimo. Primero, porque es súper práctico. No se derrama. Si se abre la tapa, eh, no tiende como que hacer el desastre del mundo en tu cosmetiquera. Bueno, donde lo traigas. Es muy, muy, muy fácil de utilizar. Solamente giras aquí y sale. Me gusta muchísimo esta manera de el producto, este, de salir. ¿Por qué? Porque hace que el producto salga completo. No se queda como que en las paredes del frasquito. No se queda absolutamente nada. Terminas con todo, 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 todo el producto. Este es en el tono light. Y como les digo, me gusta mucho. Su cobertura es muy buena. Se los recomiendo muchísimo. Otro de los productos que me terminé por completo y también se los recomiendo. Y si lo volvería a comprar, es este corrector de la marca de NYX. De verdad, me fascina. Me gusta mucho más para enmarcar mis cejas o corregir cuando hago mis cejas. Es en donde más, más, más utilizaría este corrector. La verdad, este, cuando lo compré, creo que es un tono mucho más claro para mi piel. Pero, este, cuando es invierno, pues, me queda muy bien. Pero cuando ya es verano, ya se me ve demasiado blanco. Este es en el tono C2CW o 02CW. Es este de aquí. Y de verdad me gusta mucho porque su textura es buena. Se puede difuminar muy bien. Aparte de eso, cubre muchísimo. Ya no, ya no tengo casi nada. O mejor dicho, ya no tengo nada, nada, nada. Porque a veces hay productos como, por ejemplo, el que les mostré anteriormente. Este de aquí de Maybelline. Que todavía me sale un poquitito y lo utilizo este como para, no sé, un poquito para las cejas o así. Pero este producto de NYX sí lo recomiendo. Es muy bueno. No se cuartea. No te hace ver como que ese estilo de piel acartonada. Y sí, lo voy a volver a comprar. Otro de mis productos favoritos es este delineador de la marca de ELF. El delineador es un delineador líquido. Me encanta. Este es en un tono negro. Se llama Jeff Black. Y de verdad, a mí en lo personal me gusta más estos delineadores así, que son como este, en líquido. Pero también he podido probar otros delineadores que son en lápiz. No lápiz en gel, sino lápiz que siento que no me van muy bien porque yo tengo mi párpado caído y pues siento que como que se me transfiere. No secan muy bien. Pero este les recomiendo un montón, mis amores. Entonces, ahorita estoy utilizando uno de Revlon, pero es porque quería probar algo diferente. También sí, sí me gustó, pero todavía no me lo termino. Así que si es que tuviese la oportunidad de volverme a comprar o alguien me recomendar, si es que quisiera recomendar a alguien un delineador en líquido, les recomendaría este de ELF. Aparte es súper barato. Es muy, 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 muy económico y es súper, súper bueno. Otro de los productos que amé, de verdad, de verdad, me gustó muchísimo, mis amores, es esta base de MAC. Hubo un tiempo en que YouTube se volvió la fiebre de MAC. MAC, MAC y todo el mundo compraba labiales, compraba los bronzer, los iluminadores, que cabe recalcar que el Soft and Gentle es mi favorito. Pero bueno, la base que les quiero mostrar es esta de aquí. Como pueden ver, este ya está el frasco. Ahí se ve y tengo un poquitito. Ya no sale, ya no sale a menos de que abra este frasco y no se saque esta tapa completamente. Pero ya no me sale absolutamente nada cuando lo presiono. Este es en el número 4.0, es Match Master. Tiene este protector solar 15 y me gusta muchísimo. Hace que te vea tu tono de piel súper clarito, súper natural, como que esa piel radiante, una piel súper, súper saludable. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo su práctica a tapita. También me gusta que es fácil de difuminar, de utilizar, tanto con brochas como una esponjita. Está muy bueno. Y la verdad, tengo muchísimas ganas ya de volverme a ordenar esta base. Otro de los productos, mis amores, que se los recomiendo al 100 es este Primer Water de Matchbox. Me encanta. Huele riquísimo. Ay, huele riquísimo y ya pues me lo terminé. Y obvio, obvio, obvio me lo voy a volver a comprar porque este es un primer que te sirve para antes del maquillaje o también te lo puedes aplicar después de que te maquillas. Hace que tu maquillaje te dure muchísimo tiempo. Es una textura de agua que hace que tu piel se sienta tan, tan, tan hidratada. Más que todo yo este lo traía en mi bolsa porque en el invierno sentía que cuando me maquillaba mi rostro se hacía tan seco que necesitaba estarme echando esta agüita por todo el rostro a cada momento. Así que sí les recomiendo muchísimo. Como les digo, tengo un paquetito de cosas que quiero volver a comprar porque de verdad son indispensables en mi cosmetiquera. Y bueno, mis amores, por último. Y bueno, este producto no se me ha terminado, pero ya casi, casi, casi está en el final. Y es esta agua también. Es un Fix Max, que es un primer de la marca de MAC. Miren, ya me queda solo este poquitito de aquí. Y este primer, mis amores, dura un montón, un montón, un montón de tiempo. Es súper bueno, no tiene alcohol y eso hace que tu piel no se vaya a resecar. Como saben ustedes, este es pre y antes del maquillaje y también lo puedes utilizar después del maquillante como un sellador para que te dure muchísimo más tiempo el make-up que te hiciste. A mí me encanta. También huele riquísimo. Y este, si los comparamos entre el de Smashbox y el de MAC, es como que por ahí se dan, mis amores. Los dos me encantan. Son buenísimos. Y de verdad estoy esperando ya que se me termine este poquitito de este Fix de MAC porque la verdad sí quiero volver a comprármelo. Pero como les digo, hay muchos productos que de verdad son muy, muy, muy necesarios llevar en tu bolsita o tener en tu paquetito de make-up. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. De verdad, entre tantos productos que se nos van terminando y cositas así, hay productos que a la verdad, gracias, gracias, gracias a Dios, me han caído muy bien. Me van muy bien con mi tipo de rostro. Pero obviamente hay productos que no me gustan y obviamente no me los voy a terminar porque no los he vuelto a usar. Pero quisiera hacerles un video muy aparte mostrándoles productos que de verdad es como que una pérdida de dinero porque qué más ser sinceras para que ustedes no comentan los mismos errores y no gasten plata comprándose productos que no valen la pena, sinceramente. Pero bueno, mis amores, eso será en otro videíto. No te olvides de regalarme un like. Si te gustó, suscríbete, es totalmente gratis. Sé parte de esta familia, hashtag Team Amoshi. Si es que quieres seguirme por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Aquí abajo están todos los links para que me sigas. No te olvides también que tengo un canal de vlogs. No son muchos vlogs, pero puedes pasar también por ahí. No te olvides también que siempre estoy súper activa en Instagram. En mi Instagram story pueden ver el diario de mi vida. Es como un Insta vlog. Porque de verdad ahí estoy posteándoles todo lo que hago durante todo, 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 todo el día. Todos los días, así cosas grandes, cosas pequeñas, insignificantes. Pero por ahí les cuento el chisme. Así que conmigo, mis amores, va a ser hasta un próximo video. Besos. Bye. 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 ¡Gracias!